Damas, caballeros y Smiths Mars, el indescriptible, indescifrable, más grande villano de la historia, Madaruchiha. ¡Ay cabrón! La comisión es grande, se supone el que se autodenomina Madaruchiha, Tobi, va por los Jinchuriki, pero está aquí como un edotense. El real Madaruchiha también estaba confundido, así no planificó su regreso al mundo terrenal. Kabuto toma el control de Mu para ponerlo en contexto. Hecho eso, Gara ataca, Madara evade y contraataca con su Jutsu Tsunami de fuego. Valientes, muy pero muy valientes Shinomi responden con elemento agua. Solo que el Uchiha aprovecha el bug de la neblina resultante para bajarse a una dola entre la canela, como diría Piquito Hidalgo en paz descanse. No obstante, Gara hace todo lo posible por proteger a sus soldados. Madara utiliza a Genjutsu para patear a un ninja de Kumugakure. Mu intenta ayudar, pero se le acaba la pila. Y con ayuda de Onoki, Naruto conectaría directamente la Chodama Rasengan. Pero tal como cuenta la leyenda, Madara es usuario del Mangekyu Sharingan y por ende de la defensa perfecta del Susano. Y valerosos, realmente valerosos ninjas encaran el Susano de Madara mientras Naruto reúne Chakra Senjutsu. Hecho eso va con el confiable Rasen Shuriken impregnado de Chakra Senjutsu. Onoki hace ligero a Gara para que lo apoye. Y con la experiencia previa del Susano de Sasuke, Gara usa la arena de los pies de Madara para sacarlo de ahí. Naruto lo mataría, pero maldita sea, ese tipo también posee un Rinnegan con el cual absorbe toda esa energía. Nadie lo podía creer, pero gracias a décadas de investigación de Orochimaru, Kabuto conoce todos los secretos de Madara Uchiha. Ahora ese poder divino le pertenece. Tontería, dice Madara, esos poderes divinos no son suyos y que usa el Susano con doble sello para una super técnica letal jamás vista. La alianza Shinobi sentiría el verdadero terror, porque una colosal meteorito se precipita al planeta. ¡Que Dios se apiade de nosotros! Valiente Tsuchikage va directo mientras los demás intentan protegerse. Y Madara reconoce a Onoki, quien inexplicable aligere el peso del meteorito. Con ayuda de Gara logran exitosamente detener esta amenaza planetaria. Pero, como si Dios se burlara de ellos, Madara colisiona un segundo meteorito. ¡No, esto ya es demasiado! Mismo que se pudo observar en los rincones más lejanos del planeta. Y por su pollo que lo sienten en la sede central. Se informa, todos los ninjas, menos los protagonistas, murieron. Y es por esa razón que los Kages deciden ir al campo de batalla. De donde vemos, Gara a duras penas sobrevive. Dodai salva al clon de Naruto y el Tsuchikage estaba medio muerto. De puro milagro, de la Rosa de Guadalupe logra sobrevivir. Y como era de esperarse, Mu y Madara se recuperan sin problemas. En ello, Madara pregunta a Kabuto que tanto sabe de su pasado. Y lo suficiente amigos, lo suficiente. O sea, sabemos que en el pasado Hashirama Shenju derrotó a Madara. Pero de alguna forma el Uchiha le robó su poder. Misterioso, Madara se mira el pecho. Y decide probar un truco. Yukzu de invocación. Cosa que quema el estómago de Naruto. Es obvio, Madara intentaba convocar el Kyu. Así que Kabuto informa a Madara que Naruto Uzumaki es el Jinchuriki del Nueve Colas. Con ello, Madara recuerda a Mito Uzumaki. Así que decide probar otro truco. E increíble, utiliza el yukzu boscoso de Hashirama Shenju. Bueno, estamos perdidos. La situación era tan jodida, que el mismo Kyu. Yui le ofrece poder a Naruto. Que en resumen, cualquier boludo es mejor que Madara. Sin más contexto, Naruto usa centenares, quizás miles de clones. En conjunto con el Chodama Rasengan. Para detener ese yukzu boscoso. Y Madara se vea complacido de este reto. Solo que Naruto se queda sin energías. Por ende, Onoki lo manda a mimir. Puesto que él solo se encargará de Madaru Uchiha. Quien pregunta si está seguro de eso. O sea, no hay mucha diferencia desde la última vez que se vieron. Y sí, en el pasado, Onoki estaba dispuesto a colaborar con Hashirama Shenju. Pero Madara se interpuso. Para obligar a Iwagwakure a someterse a la voluntad de Konoha. Por esa razón, Onoki despertó cierto resentimiento con Konoha. Derivando en el ciclo de odio que ya todos conocemos. Cuyo resultado fueron tres guerras mundiales. Bésame con tu moquita, preciosa. Pero en esta cuarta guerra ya no pelearán por un deseo egoísta. Sino por el futuro de las naciones. Hoy ya no pelean entre ellos, sino contra un enemigo común. Hoy es el día en que corregirán el pasado. Y qué mejor manera que enviar a Madaru Uchiha al basurero de la historia. Pero este último lo manda a chingar. Puesto que la verdadera paz solo se consigue con el plan Ojo de Luna. Mazonoki se resigna. Pero no al Tsukuyama infinito. Sino a tener fe en las nuevas generaciones. Por esa razón, lo vencerá en un 1 vs 1 sin camiseta. Mientras tanto... En la sede central, Tsunade planea usar el Tenso no Jutsu. ¡No! ¡Cuidado! Solo que eso es más fácil decirlo que hacerlo. El único capaz de soportar el Jutsu... Era el antiguo reikage cuyo cuerpo era como el acero y su sangre como el hierro. Ni siquiera el actual reikage puede soportarlo. Por lo tanto, Tsunade sería triturada con el Tenso no Jutsu. Así que Shikaku propone marcar a Katsuyo. Enviar al campo de batalla con el Tenso no Jutsu. Y ejecutar el Hirai Shin no Jutsu. Total, el animalito sí es capaz de regenerarse. Pero Tsunade confía en su sello. Shikaku piensa que es una mala apuesta, más el reikage apoya a la Hokage. Ellos serán el Tenso no Jutsu, mientras que el Hirai Shin no Jutsu lo usarían para puntos suspensivos. El clon de Naruto vuelve a fallar, pero Shoujiro somete al sexo negro. Shikaku se comunica con Genma para darle todas las instrucciones. Así se ejecuta el Tenso no Jutsu. Los kages parecen soportarlo. Mientras que el Hirai Shin no Jutsu sería usado en la bellísima Mizukage. Y es que resulta que, y créanlo, el referee de los exámenes Chunin, Genma, junto a Raido e Iwashi, eran los Goe Shotai. O sea, la guardia real del Yondaime, Minato Namikaze, mismo que les enseñó el Hirai Shin no Jutsu. No creo en esa historia ni por un segundo. Solo que ese Jutsu es tan complejo que se necesita de tres para poder ejecutarlo. Shoujiro le dice a Mizukage que elimine a Madara puesto que él defenderá esa zona. Y fresco, dice la dama, ella podrá llegar tarde a su boda, pero jamás al campo de batalla. Y esperemos que sea así puesto que Madara y Mu se precipitan al ataque. De milagro, Tsunade y el reikage lo reciben con soberanos putazos. Eso Shikage no lo podía creer, pero sí. Tsunade usó su Jutsu de restauración divina para resistir el Tenso no Jutsu. Y en su facto la Mizukage llega, y así, los máximos líderes de la alianza Shinobi, las cinco sombras de las cinco grandes naciones, estaban listas para madrearse con el hijo de Ramil. De Madara Uchiha. Rápidamente su nade Kura no Kigara, mientras que la Mizukage dispara su Jutsu de lava. Madara huye, pero no puede evitar la derecha del superhombre del reikage. Tendríamos a Sado de Uchiha, más se protege con el Susanoo. El reikage ya se la sabe y aún así lo vuelve a golpear para sumergirlo más en esa lava. Dodai y compañía deciden ir tras Mu. Naruto se preocupa por su nade, pero fresco, esto es diferente a la saga de Pain, puesto que sus heridas son menores. Así que Naruto pide que lo curen también, pero se lo niega. O no que le dice que esta guerra ya no es sobre él. Acto seguido reaparece Madara felicitando las habilidades de la Mizukage. Tal cual, el reikage duplicará su velocidad. Madara pregunta por su defensa y que reluce una especie de collarín de Susanoo. Sería el fin, pero todos se protegen con la combinación de golen de roca y arena. Y así Onoki complementa que esta guerra es para proteger a todos. Mientras Mu continúa escapando, Madara destruye la barrera. Ahora grita Onoki y que la Mizukage dispara niebla. Kabuto huele de lejos lo que se viene, así que se interpone entre Madara y los Kages. Solo que el reikage es tan veloz que se lo madrea de un solo golpe. En otro parpadeo conecta una super derecha de super hombre que destroza el Susanoo de Madara. ¡Sí, cabrón! Y Naruto insiste en que lo curen. Pero no quise hacer que confiesa que solo se unió a la lencha Shinobi para vencer a Kashi. Pero pelear a lo de ellos lo hizo tener fe en Cristo Rey. Ahora su objetivo es cambiar el podrido sistema Shinobi que ellos mismos crearon. Por esa razón las cinco sombras, los cinco Kages, son los responsables de eliminar a Madara Uchiha. Esa es la forma en que protegen a Naruto, mismo que deberá protegerlos a ellos, derrotando al falso Madara. Y así le darían un último consejo. Dijeron, gana hijo de Remil. Y el mensaje llega a Ninja Rubio, quien finalmente colisiona con el otro hijo de Remil. De Tobi. Te dirán así, este grandioso capítulo. Ahora vamos con un par de curiosidades que se hizo poquitas pero muy interesantes. Como pudieron darse cuenta, en el manga Madara primero ataca con el Jutsu de Fuego para luego madreárselos a todos. En el anime fue al revés. Erróneamente dibujan a Madara con el Rinnegan al momento de recibir el Rasengan de Naruto. Cuando en ese punto, estaba usando el Sharingan para luego activar el Susanoo con el Mangekyou Sharingan. Esta es una que me pasaron los Suki. Y es que se supone que las bestias con cola pueden resucitar después de un tiempo. Lo que contradice las veces que el Kyuubi salvó a Naruto por temor a morir. Para el final del manga 562 se puede ver que el Reikage lo dibujaron con sus dos brazos. Eso se corrige para versiones posteriores. Manga y anime Dodai y otros ninjas van tras Mu. Paneles y escenas más tarde se ve a Dodai junto a Naruto como si que nunca se hubiera ido. Mientras Madara ejecuta la liberación del Jutsu Boscoso, se puede apreciar que le faltan los guantes. Después de la protección del golem de roca y arena, el Tsuchikage les grita al Reikage y Mizukage que ahí viene Madara. Además de darle ciertas órdenes. No obstante, la boca que se mueve es la del Reikage en lugar de la de Onoki. Este error se corrige para la versión de DVD. Y por último, el mensaje de estos capítulos es... El conocimiento es poder. Hoy llegué a soltar todo el veneno del agua de los dioses y la empresa hizo lo mejor para los negocios, demostrando todo el arsenal de Madarochija. La previa es buenísima. Incluso da un poco de risa ver un ninja rezando por el monstruo al que van a enfrentar. Y a diferencia de la batalla con Pain, aquí la calidad de animación es aceptable. No les puedo decir que son 10 puntos, pero sí es una animación decente. Ya que tiene el acierto de congelar la acción en momentos claves. De las pocas pegas que le encuentro es la saturación de colores que es opaca. Cuando se supone estaban en un lugar desértico donde el sol demandaba mucho más brillo. Sería después del choque del yukzu de fuego y agua que se justifica la opacidad de los colores. Pero el anime, desde el minuto 1, te pone una colosal nube para justificar esta opacidad. Lo cual para mí fue un fallo. Por otro lado tenemos el tema del meteorito que es fascinante. Sumamente dramático. Quizás demasiado dramático, puesto que cuesta creer que Onoki saldría vivo de esa. Así como cuesta creer que estos ninjas serían la guardia real de Yondaime. Ahí es donde tú te preguntas dónde estaban cuando Kushina tendría que dar a luz. Por si fuera poco, Manga y anime tuvieron sus errores. Los cuales ya mencioné en la sección anterior. Así que es muy a mi pesar, a estos capítulos le daría 3 estrellas de 5. Son geniales, entretenidos, pero los errores restan la calidad. Pero ustedes ya saben que esas son las apreciaciones de su mercado favorito. Así que me turno al 10. ¿Cuánto le das a estos episodios? Como siempre, sus opiniones en la caja de comentarios. Eso ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Bye, bye. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.